El gobierno de España, capitaneado por los socios de gobierno Unidas Podemos y el Partido Socialista, han decidido elevar el techo de gasto y el límite de esta partida para financiar otros proyectos del gobierno de España. En concreto, el ministerio que dirige María Jesús Montero ha elevado a un 1,1% el límite de gasto del Estado. Esto ha sido recibido con gran revuelo entre la oposición y que ha decidido que este aumento del techo de gasto es propicio para un despilfarro del gobierno. Un despilfarro que, en palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Ejo, el que fuera también presidente histórico de la Ayuntada de Andalucía, podría provocar que hubiera más recortes y más recaudación de impuestos. Es importante reseñar que el año 2021 fue un año glorioso para la recaudación estatal y es que los impuestos recaudados por el Estado crecieron un 20%, una cifra que ha sido utilizada para otras partidas como paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Ahora también el gobierno de España decide continuar estas políticas de gran gasto y ha decidido elevar el techo de gasto al 1,1%, una decisión que no ha sido aclamada por la oposición y que dice que traerá consecuencias como una subida impositiva y una mayor recaudación o recortes a costa de los sueldos de los contribuyentes españoles. Desde MundoTV seguiremos muy de cerca las políticas económicas del gobierno y les iremos dando cuenta de las consecuencias que tienen cambiar los indicadores coyunturales y macroeconómicos del Estado.